en contratiempo, así que, bueno, mañana también vamos a tener la misma hora, así que primera semana como está normal, y bueno, le pido disculpas por las otras clases. Lo que quería decirles, mañana cuando ya haya más convocatoria, que la semana próxima vamos a hacer una pequeña evaluación, por eso mañana vamos a repasar todo lo que hemos visto desde el que comenzó el segundo cuatrimestre. Para su tranquilidad, no sé si ustedes ya me conocen o me han comentado, estamos haciendo tres preguntas con carpeta abierta, con apunte abierto, o con la computadora abierta, menos con el celular abierto, o sea, no vamos a estar comentando, a los compañeros vamos a estar preguntando, el examen es privado y personal. Entonces la idea es tratar de, el martes que viene, si Dios quiere, hacerle tres preguntas para ver cómo están llegando los conceptos, todo lo que vimos, entonces mañana haremos un repaso de todo lo que hemos analizado, los apuntes, y sobre todas las cosas me interesa que si hay duda, que la pregunten mañana, cosa que se saquen la duda, y capaz que también se sacan la duda el resto de los compañeros. Entonces, ya que se está grabando la clase, y alguien, yo después del grupo voy a poner que lo pueden consultar también a clase grabada, la idea es que el martes próximo tengamos esa pequeña evaluación con tres preguntas concretas, y digamos, no capciosas ni nada por el estilo, sino conceptuales, porque necesitamos que el concepto de todo lo que es higiene llegue y lo entiendan y lo aprendan. Bueno, nunca, yo hace 21 años, 22 años, estamos en la docencia universitaria, y siempre he coincidido que no tenemos que memorizar, sino que razonar, los que los apuntes que dan los profes, o que muchas veces uno trata de compartir información, porque esa es la manera de poder fijar quizá algún lineamiento, o alguna técnica, o algún procedimiento. Si yo lo estudio de memoria, se me olvida, o la memoria, desgraciadamente, a medida que pasan los años, nos va fallando, entonces, todos consultamos los apuntes, todos, alguna ley, alguna legislación, alguna resolución de la superintendencia, entonces, de esa manera, nosotros, o desde mi punto de vista, evaluaremos cómo van llegando los temas, y las preguntas van a ser, digamos, abiertas para poder responder de acuerdo a los conocimientos. Yo quiero comentarles también, de que acabo de abrir la ley 19.587, porque quiero hacerles el comentario de la parte que, yo creo que ya habíamos visto, habíamos visto la parte de iluminación y color, la parte de ruido, y existe también una parte de radiación, que se complementa con la resolución 2.95. Entonces, yo quiero buscar acá en la 19.587, los capítulos en donde cada riesgo es tratado, es analizado, y sobre todas las cosas, siempre recuerdo a ustedes también, que la legislación, la 19.587, ha sido sancionada y promulgada para evitar los accidentes y las enfermedades. Pero, como desgraciadamente los accidentes existen, son inevitables muchas veces, o son evitables, pero no la persona, el ser humano, la máquina, tienen esa falta de mantenimiento, falta de, quizá, de disciplina al usar los elementos de protección personal, una distracción, va a causar o va a permitir que el evento, como es la definición de accidente, que es un acto súbito y violento, se produzca, y ese acto súbito y violento va a terminar, en este caso, en una enfermedad, o, perdón, el acto súbito y violento va a terminar en un accidente, o si no, en una enfermedad profesional, que ya no es súbito y violenta la enfermedad, la enfermedad es totalmente controlada o controlable, pero, bueno, tiene que ser, en el caso del COVID, ha sido una enfermedad muy particular, yo ya le había hecho el comentario en otras clases, en otros momentos, que el COVID no es una enfermedad laboral o profesional, pero se contrae en el trabajo, justamente porque, este, ha sido a nivel mundial, esta pandemia, pero en el trabajo también, ¿quién no se ha contagiado, o quién no han visto ustedes que se contagiaron de una gripe, de un resfrío? Muchas veces por eso, que cuando alguien estaba, antes de la pandemia, alguien que estaba engripado, alguien que estaba, este, resfriado, era recomendable que se quede en su casa para que no, este, esté, esparciendo el virus por los lugares laborales, ¿no? Para eso se colocaba la vacuna de la gripe o de antigripales, para eso, este, están las campañas, muchas veces los gremios son los motivadores o los responsables de que la vacuna contra la gripe llegue a todos los sectores de los lugares laborales o de los sectores que representan estos gremialistas o estos delegados gremiales. Fíjense que una industria o un gremio muy, este, muy incisivo y muy preocupado por sus trabajadores, como es el gremio de la UATRE, que trata de que todos los trabajadores, ya sea permanente o contratados, reciban la dosis de la, de la, la vacuna antigripal, justamente por el hecho de que esos trabajadores muy castigados o muy golpeados por las inclemencias o por los cambios climáticos, ya sea los extremos, mucho frío, mucho calor, exceso de frío, exceso de calor, complican la salud de los, acá está, complican la salud de estos trabajadores, así como la gente que trabaja con la, con la UOCRA, que es el gremio de la construcción, quizá en un ambiente más cerrado, como las industrias, no están muy expuestos a esos cambios climáticos, quizá en una industria, en pleno invierno, uno entra con campera a la fábrica y termina trabajando en una remera, con una remera, porque justamente las salas o los lugares laborales están climatizados, no solamente por el trabajador, sino también por el producto que se está realizando, que tiene que tener una humedad, una temperatura, para, en el caso, por ejemplo, del helado, el algodón, para que no se corte y la máquina esté trabajando continuamente, tiene que tener una temperatura y una humedad apropiada, y en eso también se beneficia al trabajador, por lo menos en las épocas invernales, ya en la época de calor, hace calor adentro de la nave o de la industria y hace calor afuera, entonces, desgraciadamente, muchas veces es insoportable la carga térmica. Bueno, creo que ustedes están viendo ahí el capítulo 12, repasemos un poquito de paso, vimos de iluminación y color, el capítulo 12, iluminación y color, estaba relacionado, ya habíamos visto nosotros la resolución 84-85, que tenía incidencia en los valores de iluminación para los sectores de trabajo, quiero ver un poquito acá antes, a ver, entonces, la 84-85, que hablaba de iluminación, de ruido y de iluminación, los protocolos de ruido y iluminación son muy certeros para poder hacer una corrección, luego que se realizan, o luego que se toman las mediciones correspondientes, justamente con un profesional que trabaja en esa materia o en ese tema, o está totalmente actualizado con estas tomas de lectura, tomas de muestra, en cuanto a la actividad, o en cuanto al ruido y en cuanto a la iluminación. Tiene su equipo, sus aparatos calibrados, tiene sus procedimientos bien aceitados para poder tomar las lecturas y poder después devolver un informe, y ese informe, en base a la toma de muestra o las lecturas en forma directa, tiene que interpretarse luego por las distintas empresas que han solicitado esa toma de muestra, esa toma de mediciones, para poder tomar acción o tomar alguna medida muchas veces drástica, en cuanto a ruido, iluminación. La verdad que subo y no encuentro todavía el apunte, bueno, no encuentro el capítulo, pero porque la que estamos viendo la edición en 1587 tiene varios formatos, en este caso están apareciendo todas las tablas, vamos un poquito más y no vamos a ir directamente al, yo le quería dar un ejemplo, bueno, acá ya terminaron las tablas, yo quería mostrarles que esto es lo que yo les digo, no sé si ustedes también, bueno, eso lo voy a preguntar mañana, a ver cuántos somos todos ahora, ya, ya somos un poquito más, este, yo, eh, muchas veces me quedo por preguntarles y si algún profe, algún, alguna materia que estuvieron ya en el primer cuatrimestre, han podido, este, uy, han podido, este, se cortó, puede ser, si, se cortó un poquito, se cortó un poquito, ¿me escuchan ahora bien? Ahora sí, bueno, sí, pero se cortó, se cortó un poco, bueno, este, le decía que si algún profe de, le ha, este, comentado, o ha, este, ha hecho el llamado a la reflexión de las, las distintas, categorías, las tres categorías que existen en la actividad laboral, o sea, las tres categorías de la actividad laboral están vinculados con los riesgos que tiene, o con las posiciones que tienen, este, según, eh, las actividades se las van a clasificar en, en A, B y C, yo ya les había comentado también en clases anteriores, que los que están con la categoría C son los que tienen todos los riesgos, ¿no? que están, eh, bueno, acá dice estrés térmico, ¿eh? está el capítulo 8, yo recién le hablaba de lo que es, eh, los cambios de temperatura, el estrés térmico, eh, lo voy a presentar, o no sé si lo llegamos a ver nosotros el otro día, no solamente hay estrés térmico por, por, por baja temperatura, entonces también podemos tener la carga térmica o estrés térmico por, por, por mucho calor, en el caso que nos suceda en la Rioja, desde el mes, los meses de noviembre o mediados de noviembre hasta fines de febrero, muchas veces marzo, este, en donde, este, estos valores son muy elevados, y la única solución que nos queda, porque no podemos, eh, muchas veces, eh, nos preguntan en la, ahora que viene, un segundo, ahora que viene, eh, pronto, el 31 de octubre, todas las fincas, o todos los emprendimientos agrícolas en la Rioja, tienen que, tenemos que presentar, este, un formulario que se llama de cosecha, entonces se viene esa, eh, ese, ese registro, y, y cuando estamos presentando, a medida que vamos en noviembre, de diciembre, este, nos, nos preguntan, o nos solicitan, si hemos medido, hemos medido la carga térmica, eh, y muchas veces, desde mi punto de vista, digo, ¿para qué hemos medido carga térmica, si sabemos que existe, ya la carga térmica? Es como que, preguntemos si, si existe frío, eh, Tierra del Fuego, o sea, sí, el frío está, o sea, ¿para qué voy a medir? Lo que yo tengo que empezar a hacer, es darle solución, a ese tipo, de, 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 carga térmica, o esos efectos, eh, extremos. Entonces, la solución, eh, no puedo poner un, un sistema de aire acondicionado, este, cerrar, este, la finca, o cerrar los cuadros, y no, imposible. Lo que yo necesito, y lo debo implementar, es, los descansos, eh, digamos, eh, que estaban ya pactados, al alcanso del mediodía, para el almuerzo, bueno, implementar, quizá un descanso más a la mañana, y un, uno o dos descanso más a la tarde, de cinco minutos, o de diez minutos, o depende, si le damos uno o dos, para que las personas que están expuestos al calor, este, puedan, volver a tener la temperatura corporal, este, o puedan, este, hidratarse, eh, pueden refrescarse, es la única manera de que se puede, este, mitigar, este, estrés térmico, carga térmica por calor, por el frío, muchas veces, si están trabajando, si hay gente que trabajan en cámaras frigoríficas, no solamente hay que irse al, al, al sur, o a la cordillera, o a lugares, este, eh, digamos, de altura, para que, para decidir que hay frío, o sea, gente que trabaja en, en frigorífico, o en cámaras, este, ya sea de, de distintos alimentos, que tienen que estar trabajando internamente dentro de la cámara, eh, sufre ese estrés por frío, fíjense que, algunos supermercados, que, que a nivel internacional, este, vemos cómo están protegidos, este, lo, la gente que trabaja con la carne, porque continuamente están, eh, ingresando a las cámaras, para, para sacar, o ingresar, este, ya, este, digamos, la tarea que tenían que decir, separar las presas, o separar por, por, por paquetes, entonces, este, ese estrés térmico, solamente se lo puede, se lo puede regular por el tiempo, entonces, puedo estar más de, no, puedo estar más de, de cinco o diez minutos dentro de la cámara, y cuando ingreso, tengo que estar, con, con todo la ropa alimentaria, que se le entrega, para que, no sufra ese estrés térmico por frío, eh, fíjense, una experiencia muy, este, digamos, muy importante, o muy interesante, desde el punto de vista, yo hace un tiempo atrás, de diez, quince años atrás, subió en emprendimiento minero, por cuatro años y medio, y, este, cualquier, época del año, la, la, la amplitud, de temperatura, este, es muy variada, o sea, podemos tener, a las tres de la tarde, a las cuatro de la tarde, menos de veinte grados, o veintiún grados, este, y a la noche, tenemos menos quince grados, o sea, fíjense cómo va bajando, o cómo va subiendo, muchas veces, la temperatura, y después baja de golpe, porque estamos, a cuatro mil, cuatro mil quinientos metros, o nivel del mar, entonces, este, la solución, que se le da a esas personas, es, darle esa ropa térmica, esa ropa térmica, que les permite, no estar muy abrigado, y poder, trabajar, ya sea, en la parte industrial, en la parte, este, externa, en la parte, digamos, al interperie, con las tareas, digamos, muy poca, muy poco tiempo, en las tareas externas, y no con exigencia, como se le exige, puede exigir una persona, que está, dentro de la, de la fábrica, dentro de la producción, dentro de la separación, de los minerales, entonces, de esa forma, este, los puestos de trabajo, ya sea, a la mañana, a la tarde, o a la noche, se cubren, teniendo esa premisa, ¿no? Bueno, sigamos con el tema, de estrés térmico, yo le quería dar un poquito, de ejemplo, y fíjense que acá, rápidamente, dice, la valor del límite, el BTLS, para el estrés, del frío, están, destinados a proteger, los trabajadores, los defectos más graves, tanto del estrés, en frío, la hipotermia, como las lesiones, causadas por el frío, y a describir, las condiciones de trabajo, como frío, por debajo, de los cuales, se cree, que lo pueden, exponer, repetidamente, a casi todos los trabajadores, sin efectos adversos, para la salud, el objetivo, de los valores, límite, es, impedir, que la temperatura interna, del cuerpo, descienda, por debajo, de los 36 grados centígrados, o 96,8 grados Fahrenheit, y prevenir, las lesiones de frío, por la extremidad del cuerpo, las temperaturas internas, del cuerpo, de la temperatura determinada, mediante las mediciones, de temperatura, rectal, con el método, convencional, para una sola exposición, ocasional, o un ambiental frío, o, a un ambiente frío, perdón, se debe permitir, el descanso, dice, de la temperatura interna, hasta, el descenso, de la temperatura interna, hasta 35 grados, solamente, además, de las, dice, las previsiones, para la protección, total del cuerpo, el objetivo, de los valores, límite, es proteger, a todas las partes, del cuerpo, y en especial, las manos, y los pies, y la cabeza, de las lesiones, por frío, porque cuando, uno tiene, muchas veces, la temperatura baja, de la temperatura corporal, o la, o la, de la falange, este, con el frío, este, uno puede perder, ya, ya por muy, el frío, muy extremo, este, puede perder, una falange, o sea, justamente, porque, este, está todo adormecido, está todo, este, no siente la mano, entonces, este, en ese, en ese problema, puede, o ese, extremo de frío, este, se puede causar, este tipo de lesiones, o pérdida de falange, lo que decía también, que, este, muchas veces, este, se controla la temperatura mínima, porque ya, de un valor mínimo de temperatura, el cuerpo humano, ya no trabaja de la misma manera, y, ya empieza a aparecer todos los síntomas de, este, de hipotermia, ¿no? Entonces, es muy importante, este tipo de, de exposición. Bueno, este, el frío, o el calor, es uno de los agentes también, que puede, este, puede complicar la salud de los trabajadores, yo quería bajar un poquito más, porque eso era una manera de mostrarle, esta parte de, de la, del estrés térmico. A ver, un poquito más, a ver, creo que me pasé. A ver, dice, en cuanto al, en cuanto al pie, no se debe permitir la exposición continua, cuando la velocidad del viento, y la temperatura, den, por resultado, la temperatura equivalente, al enfriamiento, de menos 32 grados centígrados, o 25,6 grados, grados, grados Fahrenheit, ¿no? Este, después dice, la, congelación superficial, o, o, profunda, de los tejidos locales, se producirá solamente, a temperaturas inferiores, a menos un grado centígrado, o sea, 300, 30,2 grados Fahrenheit, con independencia de la velocidad del viento, a temperatura del aire, de dos grados centígrados, o, 35,6 grados Fahrenheit, o, o, menos, eh, es imperativo que los trabajadores que lleguen a estar sumergidos en el agua, o cuya ropa se mojó, se les permita cambiarse de ropa inmediatamente, y se les trate, eh, se lo, se les trate de hipotermia, ah, entonces, de esta manera, bueno, hay unas tablas para poder conservar, o para poder vincular este, estos valores, dice acá, poco peligroso, peligroso, creciente, y de gran peligro, eh, esto, esta parte, a ver, sigue hablando la legislación, en cuanto a todo lo que es los valores límites, fíjense, este, con la parte de estrés térmico, la tabla, dice tabla, eh, TLBS, para las planes de trabajo, calentamiento, para un turno de cuatro horas, régimen de calentamiento de trabajo, la legislación, en este caso, la adición de 1587, trae todas las pautas, para poder, estrés térmico, y tensión térmica, eh, dice, la valoración de ambos, y estrés térmico, y tensión térmica, pueden, utilizarse, para evaluar los riesgos, riesgos de la salud, y la seguridad del trabajador, se requiere un, un proceso de toma de decisiones, como, como el de la figura uno, eh, la pauta dada, en la figura uno, y la documentación relacionada, con este valor límite, representan, las condiciones bajo las cuales, se cree que, casi todos los trabajadores sanos, hidratados adecuadamente, y sin medicación, pueden estar expuestos, repetidamente, sin sufrir efectos adversos, de la salud, la pauta dada, por esta línea, definida, entre los niveles, de seguros y peligrosos, se requieren, el juicio profesional, y un programa de gestión, de estrés térmico, para asegurar, la protección adecuada, de cada situación, bueno, eso es, eh, yo le menciono, lo que es la parte, de estrés térmico, de estrés térmico, eh, y no es fácil medir, también, la, la carga térmica, ¿no? hay que, rápidamente le funciona, lo menciona, es el TGBH, índice de temperatura, de, de temperatura, por temperatura, de bulbo húmedo, y bulbo seco, es un aparato, muy, complicado, que, cuando yo tengo, este tipo de, de lectura, o de medición, que realizar, tengo que llamar, a los profesionales, porque, este, estos aparatos, estos instrumentos, incluso la calibración, tiene, eh, certificados, este, que, si el aparato, no está calibrado, no está chequeado, el bulbo húmedo, el bulbo seco, se descalibra rápidamente, entonces, es necesario, llamar al experto, a los expertos, para que hagan ese tipo, yo puedo decir, o determinar, si, está muy caluroso, está muy frío, pero, cuando quedamos, por alguna situación, de, de, de normas, este, o de, o de, certificaciones, o de normas internacionales, o tenemos que presentar, qué sé yo, por alguna investigación, de, de algún, de algún ente contralor, que lo solicita, y tiene que ser, digamos, la persona adecuada, para que realice este tipo de medición, dice, después, el estrés térmico, medio, y moderado, puede causar malestar, y puede afectar, la forma, de forma adversa, a la realización del trabajo, y de la seguridad, pero no es perjudicial, para la salud, a medida que el estrés térmico, se aproxima, a los límites, de tolerancia humana, aumenta el riesgo, de trastornos, relacionados, con el calor, la tensión térmica, la tensión térmica, la tensión térmica, es la respuesta fisiológica global, resultante del estrés térmico, los ajustes fisiológicos, se dedican, a disipar, el exceso, del calor, en el cuerpo, la aclimatación, en las adaptaciones fisiológicas, gradual, que mejora la habilidad del individuo, a tolerar, el estrés térmico, el proceso de la toma de decisión, debe iniciarse, si hay informes, o malestar debido, al estrés térmico, o cuando el juicio, profesional, lo indique, estoy acordando algo, que el año pasado, había uno de los compañeros, que estaban cursando, y él les ponía, o él nos ayudaba, quizá con su actividad laboral, y nos hacía el comentario, que muchas veces, para la época de verano, en la Rioja, su horario, son partidos en dos, o sea, trabajan muy temprano, trabajaban muy temprano, tipo seis de la mañana, ya estaban haciendo la actividad, hasta cierta hora del mediodía, y después continuaban a las cinco de la tarde, ya cuando baja un poco el agobio, de la alta temperatura, terminando la jornada laboral, cerca de las ocho y media, nueve de la noche, en donde, la actividad, le permitía, en este caso, gente que están trabajando, verificando líneas de tensión, los trabajadores, para programar, para verificar cierto tipo de tareas, la puede desdoblar, y puede hacer la función, porque desde las once, o once y media de la mañana, hasta las cinco de la tarde, muchas veces es imposible, que más les quería mostrar, el estrés térmico, es el tipo de agente de riesgo, y después de la parte térmica, quería mostrarles, a ver, la parte de radiaciones, puesta en el estrés térmico, sigue con el estrés térmico, introducción a sustancias químicas, bueno, todo esto es parte de sustancias químicas, fíjense que, las sustancias químicas, también, la ley 19.587, que es la ley de higiene y seguridad, tiene la forma de marcarlo, o de tratarlo, de forma individual, y controlar, todo lo que es químico, después acá, quiero mostrar también, bueno, acá están todos los cuadros, de distintos productos, productos químicos, a ver, acá rápidamente le estoy bajando, pasando la planilla, síntomas frecuentes, bueno, este es, por los distintos productos, síntomas frecuentes, a ver, equivalencia a los símbolos, de la tabla de valores, van a ser, sigue trabajando, con la parte química, carcinogenicidad, esperan un poquito, que quiero mostrar, acá está una tabla, relacionado con las partículas, o sea, sigue hablando, de la parte química, documentación, fíjense que la ley 19.000, si bien es del año 63, 64, que tiene mucha, concentra todo lo que, este, se aparecía, en la parte laboral, acá está, bueno, fíjense que ahora, este capítulo, ya habíamos visto, habíamos visto, perdón, con ustedes, la iluminación y color, muy relacionada, con la, con las mediciones, los puestos de trabajo, que tengan buena iluminación, y buen, este, buen ambiente, agradable, para que no, en cuanto a los colores, para no cansar, los colores fuertes, este, hacen que el, cansancio visual, y el cansancio después muscular, sea mucho más, este, pronto, este, que cualquier, color es claro, que le permita al trabajador, estar más fresco, estar más activo, iluminación, dentro de toda la parte de iluminación, la acústica, habla del ruido, ya habíamos dicho, habíamos hablado, ya bastante del ruido, todo lo que es, la tabla, para los ultrasonidos, para los, los infrasonidos, vibraciones de mano y cuerpo, creo que eso vimos el otro día, vibraciones de mano y cuerpo, este, la vibra, fíjense acá, vuelvo un ratito, si quiere, vibración segmental, mano y brazo, perdón, mano y cuerpo, mano y brazo, este, esa es la parte que entra en contacto, con cualquier, dispositivo, o implemento, que, este, causa este tipo de, este, de vibraciones, entonces, por eso dice que la ecuación de las vibraciones, se realiza tomando, como base las normas nacionales e internacionales, donde se especifican los valores de aceleración, eficaz, admisible, en función de la frecuencia, y de la vibración, y del tiempo de exposición, todo, todos, los agentes, están vinculados, con el tiempo de exposición, no es lo mismo, trabajar, ocho horas laborales, o toda la jornada laboral, en un tiempo, en un ambiente muy hostil, que trabajar, eh, eh, menos del tiempo, con ese mismo ambiente, pero, en una hora, o, 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 dos horas, o minutos, entonces, ahí va, variando el tiempo de exposición, o sea, que juega un papel muy importante, el tiempo de exposición, diario, el semanal, y anual, de los trabajadores. A ver, a ver, un poquito más, me espero en un segundo, vibraciones del cuerpo entero, veamos, veamos esta en un ratito de esta parte, porque no sé si, mañana capaz que no, no tengamos tiempo para, para, repasar, dice, los valores límites de la figura 1-2, recogen en la tabla 1-2, se refiere a la vibración mecánica, inducida en el cuerpo entero, este, son magnitudes de la, de la componente de aceleración, más valores cuadráticos medio, este, y tiempo de exposición, por debajo de los cuales, se cree que casi todos los trabajadores, pueden estar expuestos, repetidamente, con un riesgo mínimo de dolor de espalda, efecto adverso en ella, la, 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 para conducir adecuadamente, vehículos utilizados en las fábricas, el sistema de coordenadas, biodinámicas, utilizadas para, que se represente en la figura 1-3, estos valores deben usarse, como guías, en el control de exposición, y la vibración, del cuerpo entero, aunque debido a la, susceptibilidad, individual, no pueden, contemplarse, como una separación definida, entre los niveles seguros, y los peligrosos, o sea, o sea, significa que, nosotros, cuando trabajamos con algún, no solamente vibración del cuerpo entero, ya sea en un tractor, en una máquina pesada, en un auto elevador, porque, todo, fue pensado en función de la carga que va a transportar, ¿no? En función del confort del trabajador, entonces, el trabajador tiene que amoldarse, a la máquina, para que, los efectos sean lo menos, lo menos traumático posible, pero, tampoco, que vamos a poner mucho tiempo al trabajador, en este tiempo, en ese ambiente, complicado, porque justamente, eso puede causar, en este caso, accidentes, o puede causar distintas enfermedades, en cuanto al estrés, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Los martillos neumáticos también entrarían en este, ¿no? Sí, los martillos neumáticos, las máquinas que trabajan con neumáticos, no sé si ustedes vieron, este, el martillo neumático, es, está, digamos, accionando, continuamente, un percutor, o sea, como si fuese un percutor, y está, accionado por aire, pero tiene máquinas también, en donde, ya no, la persona no tiene que, usar ese martillo neumático, sino que, son de tipo Bocat, esas maquinitas chiquitas, que parecen un cascarudo, tienen, para, un implemento, para sacarle la pala, y poner, este, la punta de ese, para, para que funcione como martillo neumático, bueno, entonces, ahora, en vez de vibrar, este, las manos del trabajador, viva el cuerpo entero, ¿por qué? Porque, justamente, la vibración, dice, del músculo esquelético, se produce, porque, el, el golpeteo que tiene, hace que también vibre toda la máquina, y, no solamente, hay, 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 este, movimientos de vibraciones, sino que también, los decibeles que se miden, son muy elevados, son muy elevados, el otro día, tuve la oportunidad, este, observar, en una, en una modificación, de obra, siempre hay, este tipo de máquinas, y, y, en cinco minutos, este, compartiendo, o viendo la, la, la tarea, hemos salido todos sordos, o sea, ¿por qué? Porque, sin darnos cuenta, este, estamos un tiempo, un poquito más de lo normal, y, al no tener quizá, la posibilidad de, porque estamos al aire libre, pero al aire libre, igual, estando diez, quince metros, de la persona, o de la máquina, este, llegan igual, este, la perturbación sonora, entonces, este, es recomendable, no solamente, para el, para el trabajador, que está, en esa bocat, con un percutor, sino, o, con un martillo neumático, sino, con, para las personas, que están, al alrededor, a la redonda, que, justamente, no están recibiendo, esa vibración, pero si están, están siendo, castigados, están recibiendo, esas ondas sonoras, ensordecedoras, yo creo que eran, niveles más o menos, que uno no tiene el instrumento, pero, más o menos, conoce, que estaban, entre el 89, en DB, aproximadamente, no, fácil, fácil, por el, por el tema, entonces, lo que decía, el compañero, sí, el martillo neumático, este, forma parte, de este movimiento, de, de brazo, y mano, o, como le decía yo, todo el torso, o todo el músculo, esquelético, en el caso de, de estar en una, una bocata, o en el caso de estar en un tractor, y, el tractor no tiene ese tipo de, de comodidades, con un automóvil, porque es un tractor, una máquina, agrícola, o industrial, entonces, está hecho, para, para trabajar, de esa manera, eh, a ver, vamos un poquito, pero, nosotros, cuando perforábamos, nos hacían usar, dos pares, de protectores, sí, los que iban dentro del oído, que no me sale el nombre ahora, y los otros, en la auriculada, y por auriculada, sí, sí, es lo que dice, compañero, este, no sé si, después del examen, yo quiero mostrar, también algunos, algún, tanto los protectores, como dice, que se insertan, dentro del, del, del oído interno, que son los endaurales, y los, copas se llaman, ¿no? la protección, el tipo de curares, protección de copa, el que mejor funciona, es el de copa, pero quizá, muchas veces, más incómodo, pero después, tenemos que sumar, la protección, tanto el de endaural, como el de, como el de, copa, para ver, qué, qué atenuación, está produciendo, ¿no? Eso, eso me gustaría, después verlo, después del, de que tengamos, después que tengamos el examen, después del martes próximo, empezamos a ver, ese tipo de ejemplos, muy, muy, este, didáctico, y es lo que nos va a tocar a nosotros, o lo que nos va a tocar a ustedes, la, la actividad práctica, este, como decía el compañero, no solamente, me exigen usar una protección, sino, por los decibelios, tengo que usar esos dos, o muchas veces, y no solamente, eh, protectores de copa, común y corriente, ¿no? Tienen, vienen con una calidad, algunos que, este, ya sea un 3M, este, que puede brindarme, y, y que dejarme tranquilo, por la atenuación que está realizando, siempre yo, no es tampoco, de la materia, pero yo siempre les recuerdo a los alumnos, este, que, los elementos de protección personal, atenúan, el riesgo, o disminuyen el riesgo, no, no lo eliminan, no lo eliminan, para eliminar, tengo que hacer un trabajo de ingeniería, para eliminar, tengo que, sacar esa de máquina, ese compresor, eh, ese, ese martillo neumático, y reemplazarlo con otro, con otro implemento, como no muchas veces, no lo puedo sacar, porque no hay otra forma de, de, de romper el asfalto, o, o, no hay otra forma de, por el, por la parte económica, de transportar un compresor, entonces, uso el EPP, pero el EPP, lo, como decía yo, atenúa, o disminuye, los agentes de riesgo, en ningún momento, ningún EPP, por más que sea, de la mejor calidad, del mejor fabricante, me va a atenuar, nunca, porque, eh, porque a pesar de que son, de muy buena calidad, y, digamos, de, muy divulgado, a nivel mundial, este, a ciertas marcas, eh, está usado por el hombre, y el hombre comete errores, ¿ah? comete errores, que muchas veces, estamos usando los anteojos, o, o tenemos otro tipo de, este, de, de protección en la cara, entonces, la protección de copa, o la protección endaural, no está trabajando, de la manera correcta, entonces, ahí, ahí se cometemos los errores, eh, y ahí, este, muchas veces, la protección que era, para atenuar, por ejemplo, 8 o 10 dB, se disminuye en 2 o 3 dB, por mal uso, ¿no? eh, bueno, ¿qué más le quería mostrar? ah, bueno, este, yo quiero llegar acá, todo esto es protección eléctrica, bueno, que eso no es, eso va relacionado a la parte de, de, de seguridad, o la parte de accidentes, nosotros estamos en Higiene 1, y entonces, en Higiene 1, vamos, nosotros lo tratamos y vemos, todo, epa, ahí se clavo la máquina, ah, ahí se, espera un segundo, que no sé qué pasó, que, se está yendo al final de la ley, bueno, ahí quedó, ahora volvamos de nuevo, ¿a dónde estamos? Lo que quiero mostrarles, la ley, la 19.000, este, es muy, muy práctica, es la que nosotros tenemos que, empezar a, a, a conocerla, y a usar todos los, todos los, este, decretos reglamentarios, como el 351, porque la ley, 19.587, tiene varios decretos reglamentarios, en este caso, uno de los decretos reglamentarios, este, el 351, otro decreto es, este, una resolución 2.95, este, tenemos, este, la 13.38, o sea, hay muchas formas de poder, este, actualizarse, porque, al ser una ley vieja, necesita, los decretos reglamentarios, para la actualización, de la, de los, de los, los cambios, ¿no? de las mejoras que, que van, se van realizando, en la actividad laboral, eh, a ver, pasamos, y no encontramos nada, pero bueno, ya va a aparecer, entonces, le venía diciendo, que, protección contra incendios, va un poquito más, protección contra incendios, 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 o me obliga a tener las instalaciones en buenas condiciones ya sea con buenos destructores portátiles, con sistemas muchas veces de poder detectar con sensores de humo, con todo lo que es los sprinklers, que son cuando se detecta cierta cantidad de temperatura por arriba normal, empiezan a funcionar, fíjense ustedes, si levantan la vista tanto en el supermercado Lisi como en el Vea, como en Chango Mas, ustedes van a ver toda la red de incendio por el techo y eso está totalmente calibrado o está totalmente, como le podría decir, calculado y diagramado para que si llegase a haber algún exceso de temperatura el bulbo se hace en cortocircuito y inmediatamente entra a funcionar ese tipo de ducha que después moja toda la materia prima que puede llegar a quemarse para poder disminuir o atenuar el principio de incendio. ¿Sabe qué? Acá no llego a encontrar lo que le quería mostrar yo ahora, trabajo en riesgos especiales, acá estamos en el capítulo 17, ¿sí? ¿Qué pasa? Que justo abrí la legislación que está un poquito este, máquinas y herramientas, a ver, ventilación, a ver, capítulo 8, ah, ya vimos carga térmica. Fíjense que cuando empezamos a ver esto, este, capítulo 7, desagües industriales, capítulo 6, agua potable, es muy, muy cuestionado esto en emprendimientos, este, el agro, ¿no? Yo les comentaba a ustedes que en el agro, toda la, el agua, no tenemos que agua riojana nos provee este, 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 este elemento, ¿no? Entonces tenemos que poner el cloro al agua, los clorinadores muchas veces no están regulados, no están ajustados, y ahí viene desgraciadamente el problema, porque no está siendo ni físico, ni químico, ni bacteriológico, aceptable los, los valores del agua, y, y bueno, ese, ese, ese tipo de, de descuido, acá está, justo lo que le gusta, antes de terminar lo veo, radiación, capítulo 10. Es con esto quiero terminar, mañana arrancamos después con esto y hacemos repaso. Fíjense que esta radiación, dice la Secretaría de Estado de la Salud Pública de la Nación, en la autoridad, bueno, esto es muy, medio larguito al comienzo, pero después dice, habla de la Comisión Nacional de Energía Atómica, creo que yo ya le había hablado algo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la semana pasada, le había dicho que todo, toda radiación tiene que ser regulada por ello, o sea, por la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es la que autoriza todos los equipos, todos los dispositivos, o todos los, este, aparatos, que tenga que usarse rayos, ya sea como una, como el rayo X, como la energía nuclear, la energía atómica, o la medicina nuclear, que en este caso, la medicina nuclear está con el rayo alfa, beta, gamma, este, entonces, esos tipos de radiaciones tienen que ser totalmente controladas, y yo les comentaba, ya ven la clase pasada, y ya con esto voy terminando, los dos tipos de radiaciones, la ionizante y la no ionizante, entonces, fíjense que acá, habla en primera parte de las radiaciones ionizantes, y después, luego, va a caer en las radiaciones ionizantes, tanto la ionizante, como la no ionizante, ambas perjudican a la salud, este, el capítulo este 12, nos, nos muestra todo tipo de radiaciones, la ionizante y la ionizante, de todos modos, la ionizante es la que más puede causar, efecto en la salud, porque justamente, este, tiene, esa, ese peso, masa atómica, y ese, ese tipo de efecto, que va produciendo, eh, daños, ya sea a la salud, o a los órganos, que muchas veces, este, están desprotegidos, o no uso un buen, un buen, este, elemento de protección personal, por, y, o no uso muchas veces, los tiempos de posición, eh, para que, alguien que muchas veces trabaja con un, por ejemplo, un radio ultravioleta, o un generador de ultravioleta, para, para esterilizar, para, para usarlo muchas veces, para los distintos, eh, momentos de investigación, puede quedar radiado, y esa radiación, este, puede perjudicar a la salud. Chicos, este, mañana continuamos con la clase de, radiación, toda la parte que es radiaciones, vamos a hacer una, una, un repaso de los temas que ya, hemos tocado, tocado desde el comienzo del segundo cuatrimestre, para poder hacer la evaluación el martes próximo. El martes próximo, le adelanto, ya que está grabada la clase, para, vamos a hacer, este, tres preguntas, esas tres preguntas, van a ser, este, muy conceptual, para que ustedes respondan, eh, si han leído los apuntes, si estuvieron presentando la clase, y han estuvieron atentos, se van a poder responder, de acuerdo a la interpretación, o deben responder de acuerdo a la interpretación, que, que ustedes han hecho, en cuanto a los temas. eh, no, no quiero que respondan como está, como dice el apunte, porque eso no me sirve, ni a mí, ni a ustedes. Por ejemplo, si yo necesito. ¿En la evaluación entraría, todo lo que sería, del segundo cuatrimestre? Sí, sí, porque, nosotros, este, nosotros, todo el segundo, sumando cuatrimestre, no, no, no va a ir otra cosa más que, que, porque nosotros comenzamos, cuando, el 15 de agosto, creo, ¿se acuerdan? Creo que así, es la fecha que, yo tenía, no, un poquito antes, creo, que hemos comenzado, pero, nos quedemos tranquilos, este, yo mañana, voy a tener, yo tuve, justamente, hoy recién pude recuperar mi celular, porque, el fin de semana, estuve sin celular, y, este, se me había roto el pin de carga, y, bueno, con todo el trastorno, que no tiene, uno tiene todo digitalizado, todo, todo, concentrado en el celular, entonces, mañana, voy a poder repasar bien, con ustedes los temas, y ahí vamos a, vamos a ver, este, los apuntes, pero, estaba, creo, que la parte de, el apunte de Higiene 1, que estaba en Word, este, donde se habla de Higiene, 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 de Higiene de Campo, estaba en todo lo que es, riesgo físico, químico y biológico, creo también, pero bueno, no quiero recordar, si mañana que estén todos presentes, o por lo menos que haya más concurrencia, que todos vamos igual a grabar la clase, pero los temas que se van a, se van a, reevaluar, son solamente los temas que se han visto en clase, o los apuntes que se han visto en clase, no vamos a pedir, preguntar, ni vamos a pedir nada, raro, ni nada distinto, a lo que nos hayamos visto, ¿estamos? Bueno chicos, los dejo, buenas noches, que tengan, una buena noche, mañana nos vemos a las 22 horas, si tienen, la posibilidad de compartir con los compañeros, yo de todo modo mañana, también tipo 21, voy a recordar que, tenemos clase, que va a ser importante, porque vamos a repasar todo, buenas noches, que anden bien, cuídense, buenas noches, hasta luego, chau, hasta luego.